Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 28, correspondiente al miércoles de la segunda semana del tiempo de cuaresma. En aquel tiempo, mientras iba de camino Jesús a Jerusalén, llamó a parte a los doce y les dijo, ya vamos de camino de Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden, ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán de mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen, que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Nos encontramos en el Evangelio de hoy, con el tercer anuncio que hace Jesús de su pasión. Jesús conoce perfectamente las consecuencias que le acarreará el hecho de ir contra la corriente del mundo, de anunciar la llegada inminente del reino de Dios, en un contexto contrario, donde las autoridades civiles y religiosas confabulan unos contra otros, pasando sobre cuantas personas sea necesario para agenciarse de poder, privilegios, fama y fortuna. Jesús conoce que la consecuencia del anuncio del reino será su pasión. Aún así, Jesús se dirige junto a sus discípulos rumbo a Jerusalén, ciudad donde han sido asesinados muchos de los profetas. A Jesús ya lo persiguen, los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, el sanedrín, los herodianos, todos intentan tenderle una trampa para poder deshacerse de él, porque sus palabras, milagros y su personalidad atrayente se convierten en un peligro para el sistema dominante. ¿Cuán injusto se convierte un sistema cuando se pretende silenciar a quien habla con la verdad, a quien lucha por la justicia, a quien intenta hacer las cosas de forma correcta, a quien intenta únicamente cumplir la voluntad de Dios? Jesús anuncia a sus apóstoles lo que pronto sucederá. Se acerca su pasión, su sufrimiento, su muerte. Sin embargo, los apóstoles y discípulos, a pesar de permanecer mucho tiempo a su lado, aún no están listos para entender lo que esto implica. Su corazón aún está encerrado en la corriente del mundo que los lleva a discutir unos con otros anhelando los primeros lugares en el reino de Dios. Su corazón aún experimenta los mismos sentimientos que los de las autoridades que buscan poder, una posición de honor o un nombre reconocido. La madre de Santiago y Juan pide lo que considera mejor para sus hijos, pero ellos, los apóstoles, ostentan grandeza y autoridad. Y nosotros hemos logrado entender la centralidad del mensaje de Cristo que nos invita a ser pequeños, esclavos y servidores de todos, a ejemplo del Hijo del Hombre que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. O aún nadamos en la misma corriente del mundo que nos impulsa a la desigualdad, competitividad, individualismo y vanidad. ¿En verdad hemos comprendido la dimensión de lo que significa servir de corazón? El reino de Dios es opuesto al reinado de este mundo, y construirlo nos requiere la valentía de romper las estructuras injustas de nuestra sociedad actual, en la cual se intensifica cada vez más la división, el individualismo, las fronteras y los muros, en lugar de propiciar puentes y caminos hacia la unidad, la reconciliación y la fraternidad que es lo que Dios quiere de todos nosotros. Oremos. Te suplicamos Señor, nos permitas ser constructores de verdad, de justicia y de paz entre los seres humanos. Que podamos tender puentes y caminos que generen relaciones sanas, justas y sinceras en la humanidad. Donde se respeten los derechos y la dignidad de todos y todas por igual. Donde nuestras relaciones sean auténticos signos de la fraternidad, solidaridad y minoridad propias de tu reino. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien.